...días en la esbelta. Veremos lo que aguanta. Pero señora, es que no lo puedo aguantar. No, no lo aguanto. Sigue lo mismo. Me hace igual de gruesa. Señora, es muy difícil encontrar un corsé que le haga usted delgar. Señorita, yo sé que soy gruesa. Por eso quiero un corsé que lo disimule, no que lo aumente. Hay que quitar de aquí. Pero si le quito de aquí, tengo que llevármelo aquí. Porque en algún sitio hay que ponerlo, digo yo. Se equivoca, señorita. Hay que quitar de aquí, de aquí y de aquí. ¿Y qué que usted que haga con toda esa carne que sobra? ¿Un estofado? Eso es tú, la insolente. Y usted, una vieja loca. ¡Messie Dippon! ¡Messie Dippon! ¿Qué pasa, señora? Acérquese, por favor. Nos ha merengado la teagora esta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se encuentra mal, madame? Mal no, pero parece un globo. ¡Grosera! Me he insultado y ahora delante de usted. No puedo consentirlo. Necesito, exijo, una repara completa. ¡Una rectificación de su conducta! ¡Me ha llamado tira! Cálmese, cálmese, por favor. Cálmese, señora. Es incomprensible. Dirigirse así a usted a una señora, una oficialilla. Quiero a usted despedida. En la caja le harán la liquidación. Por sabido. Y aquí a doña Capito, puede usted probar a hacerla un corsé que la desinfle. ¡Mamuasil! ¡A la caja! ¡Ay! ¡Piega leona! ¡Ay, la turaca! ¡Adiós, bellotero! ¡Ay! Y usted puede empezar a buscar el toldo de un circo, porque le va a hacer falta hacerla. ¡Ah! Y tápese también por detrás, porque se le ve por el espejo el pololo. ¡Ay! ¡Oh, la, la! Es que no has cumplido estos 19 días con la puntualidad de una vega. Dita sea que te has destrozado esas manitas de nácar sujetando el mondongo de cuatro tías pechugonas. Pues en tu avía la encargada para pagarme quería que le terminara un corsé. ¡Ay, qué risa, María Luisa! Decía que como no era la una, no había ganado todo el jornal. ¿Y tú qué hiciste? Ponerla al reloj en hora. Le di la una y si no me la quitan la doy las dos. Vamos. Muy bien, ha hecho prenda. Así me gustan a mí las mujeres. Fieras, que tengo yo mucho gusto en domesticarlas. ¿Y no te da miedo que alguna te destroce? Con ese riesgo ya cuento. ¿Y si son esas manos? Bueno, pero las tuyas quietas. ¿Para lo que van a tardar en ser mías? ¿Tú crees? A ver, qué vida. Si el negocio de los organillos sigue como hasta aquí. Vamos, que con los partidos que yo he desperdiciado ir a caer con un organillero. ¿Partidos? Pues yo las he despreciado enteras. Y mucho cuidado con lo que dices. Prenda, que yo no soy ningún organillero. Soy un comerciante. Eso de darle a la manibe la pasó a la historia. Ahora me he independizado. A ver, ¿cuándo puedo decir yo lo mismo? Porque estoy hasta el moño de aguantar a mi tía. En cuanto nos casemos ya no tendrás que aguantar a nadie más que a mí. Ni te dará marcha más que Menda. Ni atenderás más que a mis cosas. Ni hablarás con nadie más que conmigo. Es que me vas a atar a la pata de la cama. Y que lo digas. A lo mejor me escapo. ¿Por dónde? Por la puerta. ¿Y el perro? ¿Qué perro? Servidorito, que soy un mastín con hidrofobia. Se le da morcella. Eso si no te he destrozado antes la yugular de un mordisco. Vamos, a lo mejor me asusto y no me caso. Miau. ¿Es que te crees que cuando nos casemos vas a seguir igual de provocativa y de coqueta? Cuando seas de mi pertenencia y propiedad se acabó el coqueteo. Prenda, de la puerta del piso para afuera serás una Asunta modosa, humilde y que no vaya por la calle pidiendo guerra. Pues te la vas a tener que hacer de encargo. Porque la hija de mi madre no ha nacido pasclava de sultán. Y nos ha fastidiado el hotelo del manubrio. Por favor, Asunta, no empieces a echar las patas por alto que sabes que tengo poco aguante. Ay, qué miedo. Mira que si me enfado de veras me vas a tener que suplicar llorando. Yo. Tú. ¿A que no? ¿A que sí? Vamos, fuerte verano, rígido. Asunta, oye, venga. Asunta, oye, ven aquí. Pero tú te has creído que vas a mandar en mí. Sepe. Vamos, que yo no podría vivir si me dejaras. Nope. Pero tan loca crees que estoy. Sepe. Pues ándate con cuidado, no sé que te mande a cerzadillas. Nope. Tan agarra crees que me tiene. Sepe. Pues a mí me sobran hombres que valen más que tú. Y el día que me case no será pa' ser yo la esclava, desgraciado. Si no pa' que mi marío vaya detrás de mí como un perrito faldero. Haciendo todo lo que a mí me se antoje. Y si me se antoja, será el quien friegue, quien lave, quien guise y quien le mude los pañales al creo. Tienes mucho genio la hija de mi madre pa' que nadie la cojine. Y el cariño tú, como el de más poco, me lo puedo más inus. Como me pongo el cojín de las positivas. Y a ver si tú me vas a ver si estás chula y tú. ¡Chula, no, oyes! Seguro que sí ya. Voy. Voy. Oye, tonta al bote, ¿quién me acosió la goma de las bragas? Pues yo, como tú, lo que se rompe en esta casa. ¿Qué te ha pasado? Nada, que me se han quedado en el metro y me han dicho dos mariquitas. Oye, guapa, póntelas con tirantes y ya me conoces. Se ha armado un tal escándalo que a poco desgarrilamos. ¡Suito!